Tengo una amiga que ya lo hizo como con diez Pero a todos les dice que es su primera vez Ella es la más, más, más Virgen de las vírgenes Virgen de las vírgenes Malas lenguas que manchan mi reputación Pura envidia porque soy la mujer Más, 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 más Virgen de las vírgenes Virgen de las vírgenes ¿Qué será de mi cuerpo en una noche de luna? Yo acostada desnuda y me acaricí a la espuma del mar Cuando llegara el día lleno de profecías En que dice una amiga que dejaré de ser Por siempre la mujer Más, más, más Virgen de las vírgenes Virgen de las vírgenes Oh, oh, yo creo que no Oh, oh, me dejaré Oh, oh, yo soy mujer Oh, oh, me porto bien Oh, oh, yo creo que sí Oh, oh, ya lo pensé Oh, oh, yo soy mujer Oh, oh, me siento bien Virgen de las vírgenes Virgen de las vírgenes Virgen de las vírgenes Hay un tonto que dice quererse casar solo conmigo porque soy la mujer Más, 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 más Virgen de las vírgenes Virgen de las vírgenes Eso sí estoy segura Quien me quiera de veras No me pedirá pruebas Ni me cuestionará Si antes yo supe amar Será de a quien adelante Un amor de gigante Si no será importante Si yo soy o no Por siempre la mujer Más, 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 más Virgen de las vírgenes Virgen de las vírgenes Oh, oh, yo creo que no Oh, oh, me dejaré Oh, oh, yo soy mujer Oh, oh, me porto bien Oh, oh, yo creo que sí Oh, oh, ya lo pensé Oh, oh, yo soy mujer Oh, oh, me siento bien Virgen de las vírgenes 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 Gracias por ver el video.